¿Qué es la crisis? Casi como la antesala era de una desaparición o de una defunción y no tiene por qué ser así, no tiene ni siquiera ese carácter ni etimológicamente ni siquiera es su principal significado. La crisis significa nada más que un desajuste entre un determinado ente, un determinado sujeto, del tipo que sea, y las circunstancias que le rodea. Ha estado adaptado más o menos a unas determinadas circunstancias, a unas determinadas condiciones y de repente se encuentra con que han variado las circunstancias, las condiciones, ante las que tiene que responder los retos que tiene que afrontar. Y entonces, claro, se encuentra en crisis porque no está preparado para responder adecuadamente a las nuevas situaciones que se han generado. Y en ese sentido es en el que es posible hablar de una crisis del Estado, de la cual no tiene por qué salir el Estado destruido ni difunto, como yo creo, además, estoy seguro que no va a salir. Pero sí saldrá de alguna manera transformado, convertido en algo diferente, más apto para resolver los problemas que las nuevas circunstancias o la nueva situación le presenta. Por tanto, entendemos crisis en ese sentido. Hoy se habla mucho de la crisis del Estado, excesivamente, sobre todo hablan de ella los grandes Estados, los que tienen poco riesgo de que su propio Estado desaparezca, son los que más hablan del asunto. Sin embargo, aunque luego tendremos ocasión de decir que el número de Estados crece casi en progresión, más que aritmética, casi geométrica, en los últimos tiempos, y los deseos de tenerlo todavía más. Otra cuestión también que hay que aclarar en función del título de la conferencia es el término Estado. Porque, claro, hablar de crisis y no saber a quién se la estamos aplicando, a quién le estamos aplicando el término, pues, supondría que estamos hablando en el vacío. Pero, como no podemos hablar de todo y nuestro tiempo es limitado y, además, el tema es especialmente importante para que se pueda discutir en una conferencia, yo tengo que presuponer que todos vosotros conocéis de qué estamos hablando cuando hablamos del Estado. Y que, por tanto, sabéis a quién os estamos refiriendo cuando empleamos el término crisis o decimos que el Estado está en crisis. Tenéis algún conocimiento, tenemos todos del Estado, ¿no? Puede ser que, sobre todo vosotros que sois estudiantes de esta facultad, tengáis un conocimiento científico, objetivo, conceptual, reflexivo del Estado, ¿no? Siendo estudiantes de esta facultad con más motivo, puesto que el derecho y la legalidad han sido compañeros indispensables del Estado tanto en su formación como en su desarrollo a lo largo de toda la época moderna. Y, por tanto, es muy posible que muchas de las asignaturas que crucéis hayáis tenido que enfrentaros con el tema del Estado y os hayan dado conocimientos precisos, profundos, no definitivos, porque estos son términos que no se pueden definir definitivamente, ¿no? Estamos todos demasiado cargados de prejuicios y los términos ellos en sí mismos ya son contestables, ¿no? Como se ha dicho hasta la saciedad, para que se pueda tener una noción definitiva, pero sí puede tener una noción fundada, profunda, y aunque es la suya, ¿eh? Y que quizá esté en oposición a otras, pero válida, ¿no? Y si no tenemos este tipo de conocimiento que he denominado conceptual o científico, ¿no? Pues seguro que tenemos un conocimiento vital, prereflexivo, ¿no? Basado en la experiencia del Estado, porque se trata de una realidad tan abrumadora, tan pervasiva, tan pervasiva, y que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, desde la cuna hasta la sepultura, ¿no? Que es imposible no percibir de alguna manera su presencia, y por tanto tener algún conocimiento más o menos inmediato, intuitivo, como queráis, de lo que es el Estado. Por tanto, voy a presuponer que vosotros conocéis lo que es el Estado, que sabéis más o menos de qué se trata cuando hablamos del Estado, para que de esta forma vayáis refiriendo las situaciones de crisis que voy a intentar describir, pues, al sujeto correspondiente, al Estado, ¿no? Y dicho esto, pasamos a hablar del tema de la crisis del Estado, y por qué el Estado hoy en día está en crisis. Hay muchos factores, ¿no? Que han conducido al Estado a la crisis. Aunque he puesto el reloj aquí delante, en el fragor esta de la batalla que mantengo con las palabras, ¿no?, para que me salgan, ¿eh? Que es una... Es fácil que me entere con el reloj, ¿eh? Ni este aparato. Tú me avisas, por favor, tú antes para el corte radical, ¿no? El Estado es una entidad o una organización que ha mantenido a lo largo de toda su trayectoria una conexión estrechísima o íntima con la guerra. A fin de cuentas, tanto para Raucevitz, por ejemplo, que decía, si la función del Estado es hacer política, decía que la guerra es la continuación de la política, o otros más recientes que han dicho que la política es la continuación de la guerra, en cualquier caso, cualquiera de las dos expresiones nos muestran cómo guerra y política, tanto Estado y guerra, están en una conexión estrechísima, ¿no? De tal forma que la guerra pertenece, diríamos, a la propia, casi naturaleza del Estado, ¿no? Los Estados están siempre en situación de guerra unos con otros, ¿no? Para saber qué clase de relación o de estructura mantienen los Estados entre sí, ¿no? Lo que se denomina el sistema de Estados, ¿no? Que es parte esencial de la definición misma del Estado, es el pertenecer a un sistema de Estados, ¿no? Los Estados son la... La... Diríamos, el nudo, ¿no? De esa red, ¿eh? Que constituye, de alguna forma, el orden o el desorden, ¿no? Más bien desorden que internacional, ¿no? Podríamos acudir, por ejemplo, para describir cómo es esta situación, ¿no? De caos, de guerra permanente de cada Estado con todos los demás, ¿no? Podríamos acudir a la... A la expresión de Hobbes, ¿no? Cuando dice... Trata de describir el Estado de naturaleza en el que vive el hombre antes de la aparición precisamente del Estado de la sociedad civil y dice Hobbes como el hombre es un globo para el hombre, ¿no? Pues, paragonando la expresión de Hobbes podemos decir que el Estado es un globo para el Estado. Todos los intentos que se han hecho para remediar esta situación no voy a decir que hayan sido ni mucho menos valdíos porque es un problema que está ahí presente y que las aportaciones que han hecho los teóricos al respecto pues pueden servirnos para en el futuro intentar dar una solución al desorden internacional, ¿no? A eso que suele llamarse orden internacional, ¿no? Pero todos los intentos hechos por Kant por Rousseau por Sampier, etc. pues casi siempre terminaban con un enorme pesimismo, ¿no? Sobre una imposibilidad, ¿no? De de transformar esta situación de guerra en aquel Estado por su propia naturaleza por ser lo que es, ¿no? Pues está absolutamente siempre involucrado. sin embargo ha ocurrido algo que que va a dotar de tonalidades paradójicas a esta cuestión, ¿no? Y ese algo es un fenómeno que tiene lugar a mediados del siglo pasado y es lo que se ha venido a llamar revolución nuclear. El descubrimiento de la energía atómica que ha permitido el desarrollo de armas de tal potencia destructiva y de tal alcance en extensión y por otra parte que surten efectos en una en un tiempo tan breve y tan corto que han venido diríamos a atacar la línea de flotación de lo que era la función principal de alguna manera del Estado, ¿no? diríamos un aspecto duro, ¿no? de su entidad institucional, ¿no? Y es que han hecho la guerra entre las grandes potencias algo imposible algo inviable estas guerras supondrían la destrucción de todos los estados que por estar en posesión de ellas entrasen en conflicto y se declarasen la guerra unos a otros sin embargo si la guerra se iniciara por algún motivo y hemos dicho que ha sido función casi principal del Estado de la guerra si la guerra se iniciara es muy difícil que podamos imaginar un escenario en el que al final alguno de los estados no se sentía atentado a utilizar alguna de estas armas sería casi imposible imaginarse ese escenario estamos pues ante una paradoja en que por una parte los estados tienen por misión fundamental la forma fundamental mediante la que han resuelto sus problemas hasta la fecha era la guerra y se encuentran con que la revolución nuclear la existencia de este tipo de armas nuevas que han aparecido y dada su potencia destructiva convierte en imposible efectivamente la práctica o el ejercicio de la guerra tampoco hay que exagerar demasiado porque sin emplear mucho tiempo en buscar el caso que he podido encontrar en una parte desde el 45 al 85 ha habido más de 20 millones de muertos en guerras convencionales de manera que no hay que exagerar efectivamente esta imposibilidad de hacer la guerra y además los estados siguen haciendo la guerra la siguen haciendo por medio de estados delegados o gélites o vicarios como queráis siguen haciéndola tratando efectivamente de subvertir los regímenes de los estados enemigos a fin de implantar regímenes que pueden ser más favorables o regímenes que pueden ser más favorables para sus propios intereses y sobre todo han estado empeñados durante muchísimo tiempo en una guerra sorda y cruel no tan sorda pero sí cruel económica siguen compitiendo entre ellos terrible bien la guerra ha sido el modo que han tenido los estados hasta la fecha de resolver sus conflictos siempre que se encontraban con que estaba en juego algún aspecto de primordial importancia para ellos o de importancia vital para ellos recurrían a la guerra e incluso lo hacían con alguna racionalidad es decir que el cálculo racional tenía cierto sentido hasta la aparición de todas estas armas nuevas a las que me estoy refiriendo que hay que considerar que no son armas solamente más potentes o más peligrosas que las anteriores sino que transforman completamente la guerra la guerra en absolutamente diferente es otra cosa son cualitativamente estamos hablando de otra situación totalmente distinta de la que podía haber ocurrido hasta ahora bien pues estaba diciendo que tenía sentido un cálculo racional y que la guerra a veces era resultado de este cálculo racional y podía optarse por ella con alguna racionalidad porque la guerra es siempre terse por sí misma es contingente sus resultados son muchísimas veces imprevisibles y aunque se tuvieran dudas sobre la derrota era preferible para los estados ir a la guerra que quedarse cruzados de brazos a fin de cuentas podrían rehacerse de la guerra incluso ha habido no voy a decir que muchos pero sí grandes pensadores que han defendido la guerra hasta por otros motivos hasta por motivos morales incluso pensaba que la guerra vigorizaba a los pueblos pueblos que estaban en peligro de que se esteaban excesivamente la guerra de alguna manera rejuvenecía su sistema nervioso y se impulsaba y se daba nuevos ánimos para proseguir adelante para rejuvenecerse o sea eso hoy ya se lo admitir y que y que la guerra merecía la pena en ocasiones sin duda aunque no se estuviera seguro de la victoria y aunque se dudara efectivamente sobre la posibilidad de la derrota pero no era irracional ni absurdo completamente la guerra se podían poner los pros y los contras de la misma en los platos de la balanza y en muchas ocasiones por motivos ya de alguna forma podemos denominar racionales o que encerraban un núcleo mínimo de racionalidad los estados optaban o se inclinaban por la guerra y esto es lo que ha cambiado esto es lo que ha cambiado ha cambiado radicalmente porque la duda que podía haber sobre el resultado de la guerra hoy se ha convertido en certeza hay una certeza total de lo que la guerra supone y esa certeza además no es solamente de uno de los elementos en conflicto sino de todos los que participan en ella todos son están igualmente ciertos de lo que va a suceder y de las consecuencias que va que va a cargar y además además por ser redundante si queréis ya la derrota militar es más que una simple derrota militar supone la destrucción por supuesto del estado que hace la guerra pero podríamos añadir de la especie humana y no sé si incluso del planeta entonces nos encontramos con que esto plantea al estado un problema que es quizá del que se ha hablado menos y por eso tenía interés yo en hablar en primer lugar el estado está en crisis porque erigido para la guerra teniendo por misión principal o por función principal el hacer la guerra pues se encuentra con que no puede llevar no puede llevar a cabo la guerra sin consecuencias absolutamente nefastas para él sin embargo podemos podemos preguntarnos de hecho tenéis que desde Nagasaki hasta aquí a pesar de todas estas guerras convencionales y todos estos millones de muertos que han existido y solo he citado hasta 1985 o sea los que se han producido en las últimas décadas incrementan enormemente ese número pues no ha habido una guerra abierta y frontal entre grandes potencias no la ha habido sin embargo podemos preguntarnos si esto puede perdurar si va a persistir si el futuro va a continuar siendo como hasta ahora un ámbito en el que no van a producirse estas guerras directas entre grandes potencias poseedoras de arsenal nuclear capaz de destruirse mutuamente lo que los ingleses llaman el Mutual Assured Destruction que es la destrucción mutua asegurada si con las primeras letras de los términos que componen esta proposición o como queréis hacéis una palabra os sale la palabra inglesa maz que sabéis perfectamente lo que significa bien pues va a persistir esta situación no es en absoluto ni mucho menos seguro las grandes potencias prosiguen en su carrera armamentística tratando de acrecentar su arsenal nuclear gastándose millones si la palabra millones ya me parece que suena demasiado escasa para estas cuestiones para tratar de ser cada vez más poderosos nuclearmente construir armas más nocivas más peligrosas más destructivas quizá con la esperanza de que pueden alcanzar una determinada ventaja sobre sus rivales que les permita destruir al rival sin que ellos se vean aceptados de una manera absolutamente decisiva o sin que puedan rehacerse efectivamente de las consecuencias de esa guerra pero esto yo creo que es un pensamiento absolutamente imposible esa ventaja parece muy difícil de que pueda ser alcanzada parece imposible de ser alcanzada pero sin embargo lo que no es difícil es que algunos dirigentes de esas grandes potencias los que tienen el poder de decidir sobre si hay que pulsar el botón atómico o no pues lo piensen o no lo piensen eso no es en absoluto seguro y dada la enorme proliferación hoy en día de arsenales nucleares de esta clase y y los también los diversos estados que ya lo poseen que no vaya a haber algún dirigente no es seguro que en un momento determinado pueda creer que su país dispone de la ventaja suficiente para efectivamente poder imponer su voluntad sin que para él tenga poder salirse con las suyas y para él eso tenga consecuencias nocivas que supusieran su destrucción por otra parte puede haber accidentes nucleares con efectos a lo mejor meramente localizados pero que van a tener una respuesta mayor de la que parece que supondría una respuesta equilibrada al accidente que ha podido ocurrir bien pues todas estas cuestiones hacen que efectivamente sea muy difícil saber si en el futuro van a tener lugar o no confrontaciones que puedan llevarnos a la destrucción efectivamente de la humanidad ¿cómo se podría obtener esta seguridad? pues no sé esto requeriría profundizar porque si no puedo tengo un correo peligro de no ser muy bien entendido pero bueno voy a decir algo por lo menos porque sé que vosotros reflexionaréis por vuestra cuenta sobre estas cosas que no son más que una especie de preámbulo para que cada uno piense sobre estas cuestiones por su cuenta después es decir así como jodes pensó que el estado era el que podía efectivamente conseguir que la vida del hombre sobre la tierra no fuera breve triste y no sé cómo y violenta pues haría falta pero claro el estado podía ser entonces esa especie de tercero entre dos seres humanos que se enfrentan entre sí que hace de árbitro y resuelve efectivamente el conflicto pero entre los estados no hay ese tercero no hay ese tercero porque hay intentos de crear ese tercero pero esos intentos como sabéis pues con todas las naciones unidas la liga de naciones en su tiempo las naciones unidas ahora a fin de cuentas no poseen ni capacidad ni legitimidad para hacer de árbitros universales y poder efectivamente ellos resolver los conflictos que pudiera haber entre los estados sabéis que hay grandes potencias que tienen el uso de derecho de veto etcétera puede en el futuro surgir una organización de ese estilo bueno pues depende efectivamente de quién la organice hay fuerzas de diferente signo y dirección que confluyen en busca de la paz que es un objetivo fundamental de los seres humanos desde hace tiempo pero hoy en día vistos los riesgos que lo contrario acarrea pues mucho mayores pero depende efectivamente de a mi modo de ver como mi opinión depende efectivamente de que los estados bueno tampoco es mía exclusiva ya Kant y esto ya preveían esas cosas de que los estados se democraticen y sean los pueblos de esos estados los que en definitiva trabajen y se esfuercen por conseguir efectivamente resolver mediante instituciones legitimadas y con capacidad efectiva de intervención en los conflictos de los estados y puedan efectivamente conseguir que estas decisiones que ellos toman puedan ser un día atacadas por estos estados y de esta manera hacer que perdure esta imposibilidad a la que nos hemos referido de hacer la guerra entre las grandes potencias que sea un hecho con garantías de futuro y con posibilidades de futuro bien pues esta es una de las crisis que afectan al estado el estado tiene que adaptarse a estas nuevas circunstancias si le está impedido el poder hacer la guerra tiene que tratar de convertir lo que hasta ahora consideraba como primordial función en otra función y se están haciendo intentos por sustituir efectivamente el hacer la guerra pues por liderar y dirigir efectivamente el desarrollo sostenido de los estados aunque las crisis como la actual efectivamente ponen en entredicho su capacidad para que logre efectivamente incluso objetivos de esta naturaleza tendrían que cambiar su propia estructura estatal para que se convirtiera en eficientes ¿no? dirigentes o condicionadores líderes o líderes de un desarrollo sostenido que permitiera incrementar el bienestar de sus propios ciudadanos en vez de acarrearles o proporcionarles una guerra cada X año que es como ha ocurrido a lo largo de toda la edad moderna en la que la paz no era más que una especie de preámbulo para la próxima guerra hay también otro aspecto hay también otro aspecto que tiene que ver con este aspecto que hemos denominado duro de la identidad institucional de los estados ¿no? que es la guerra ¿no? que afecta diríamos a su propia naturaleza la naturaleza del estado ¿no? es tiene que ver más ya con el carácter interno del estado hacia adentro los estados que han vivido para la guerra ¿no? tenéis mucha bibliografía respecto a que podéis profundizar con estas cuestiones y otra misión importantísima que tenían en el interior era efectivamente recabar impuestos para poder hacer la guerra ¿no? estaban continuamente intentando incrementar ¿no? los impuestos para de esa manera poder tener ejércitos más aptos más preparados y con más capacidades de éxito ¿no? pero si no se puede si no hay necesidad de hacer la guerra si la guerra se va a convertir en algo imposible efectivamente los ejércitos no son tan necesarios como pudieron serlo en otro tiempo ¿no? tenéis incluso hay ejemplos ¿no? tenéis por ejemplo un país como Australia que tiene no sé cuántos kilómetros de costa muchísimos y que sin embargo debe tener una armada escasa por lo que tengo entendido y creo que les ocurre lo mismo a la mayoría de los estados occidentales si excluimos Estados Unidos y en menor medida a Gran Bretaña que su armada es más o menos escasa tampoco sabemos muy bien y nunca podemos asegurar si esto es porque consideran que no va a haber esa guerra entre las grandes potencias ¿no? o porque realmente ellos son miembros efectivamente de organizaciones militares de mayor nivel como puede ser la NAP o la SEAT o lo que fuera que les guarden las espaldas ¿no? lo dejo también para vuestra reflexión sobre los motivos que inducen pero es evidente que no se preocupan tanto por mantener esos ejércitos lo cual significa un ahorro enorme efectivamente ¿no? imaginar de cara a posibilidades inversoras en en el desarrollo económico de esos países ¿no? en lo que ahora casi un poco graciosamente nos llaman eso del I más D más la I pequeña le van añadiendo siempre se creen los estados que eso con tal de proclamarlo ya casi está hecho ¿no? piensan que no hace falta para nada modificaciones estructurales fundamentales sino que eso con tal de proclamarlo y que los profesores lo repitan luego en las escuelas ya de por sí van a salir los genios que van a innovar e investigar y desarrollar ¿no? bueno sobre eso ya sabéis que me acuerdo siempre cuando hablo de estas cosas un hombre como Stuart Mill que ha sido cuenta que como la libertad es absolutamente indispensable para el desarrollo de la inteligencia ¿no? no hay no hay desarrollo intelectual sin libertad los estados parecen bueno supongo que se engañan a sí mismos cuando creen que es posible ¿no? que puede haber desarrollo intelectual sin libertad ¿no? sin libertad se desarrollan otras cosas ¿no? pero no la inteligencia ni la capacidad que investiga la humanidad bueno pues esto afecta también efectivamente a los estados ¿no? internamente como veis los servicios militares obligatorios cuando los cuarteles que eran hasta tiempos recientes casi escuelas de patriotismo y de virtudes morales que sustentaban a los estados ¿no? que les permitían perdurar y sobrevivir pues van dejando de ser tan importantes y no sabemos en qué medida esto va a afectar también al estado ¿no? le va a afectar al estado puesto que el hecho de no hacer la guerra que siempre ha sido también un elemento de solidaridad enorme ¿no? entre los que participaban en las mismas etcétera ¿no? y eso eso garantizaba e incrementaba la lealtad al propio estado pues puede cambiar yo no veo que esté cambiando mucho a mi alrededor pero por lo menos cabe la posibilidad y eso hace también que en este sentido las armas nucleares que ha sido el punto del que partíamos pues ponen en entredicho la función principal del estado lo que consideramos su misión fundamental y hacen que el estado efectivamente entre de alguna forma en crisis y tenga que adaptarse a estas nuevas situaciones a estas nuevas circunstancias ¿vamos bien? sí ¿cuánto? tres minutos bueno por lo menos para citar algunas otras cosas ¿no? brevemente ¿eh? bueno pues otra otra faceta que pone también en crisis ¿no? de alguna manera al estado y lo va a obligar a transformarse es lo que podemos llamar la crisis de territorialidad ¿no? crisis de territorialidad el estado lo mismo esto también afecta a esos a esos elementos que hemos dicho que llaman hard o duros ¿no? de la entidad del estado ¿no? le afecta también porque el territorio ha sido el cuerpo mismo del estado ¿no? el territorio es una porción del planeta bien definida a la que el estado consideraba su jurisdicción si no su propiedad ¿no? pues era era parte esencial ¿no? de la naturaleza misma del estado y esto también se está poniendo de alguna manera en entredicho o está siendo transformado de alguna forma está modificando la situación ¿no? las propias bueno esto a todos estos fenómenos que afectan a la territorialidad del estado yo creo que tienen que ver con un fenómeno del que hoy en día se habla muchísimo pero que tampoco se acierta a definir porque se suele denominar con una expresión sumamente ambigua porque es estrictamente complejo que es lo que se llama el proceso de globalización al que estamos asistiendo está teniendo lugar delante de nuestros propios ojos y claro es muy difícil tener una visión objetiva y hacia dónde va etcétera etcétera es discutido incluso quien lo diga lo que se dé hay de todo si repasáis los libros que tratan del tema se encontraréis con todas las opiniones pero supongo que en gran parte por lo menos es un hecho innegable que está ahí y este este proceso de globalización tiene aspectos políticos económicos culturales neocológicos de todo orden que todos ellos confluyen para modificar las circunstancias en las que el Estado se está desenvolviendo y que afectan a lo que hemos denominado territorialidad del Estado el Estado está perdiendo también conexión con el territorio hoy en día la política de bloques por ejemplo la política militar sobre todo de bloques hace que las grandes potencias por ejemplo utilicen territorios de Estados menores para sus propias maniobras o prácticas militares de todo orden no para sus actividades militares con lo cual estos Estados menores efectivamente en gran parte pierden la conexión esa estrecha y exclusiva que ellos mantenían con su propio territorio los procesos económicos que se están dando sobre todo en función en función de la conducta de todo esto que suele denominarse las corporaciones internacionales multinacionales etcétera pues también rompen la conexión estrecha y exclusiva que el Estado tenía con su propio territorio en fin podría decir a este respecto lo importante que ha sido el territorio para el Estado en los últimos tiempos que últimamente su poder se definía siempre en función del territorio no se define todavía en función del territorio no en función de los hombres que componen el territorio como era antiguamente si veis todavía a los griegos detrás se hablaba de los reyes de hombres pastores de hombres hoy se dice el rey de Inglaterra de Irlanda es que el territorio se ha convertido en algo absolutamente fundamental sobre todo para el Estado moderno que es el que nosotros estamos conociendo y al que yo me estoy también fundamentalmente refiriendo esto me hubiera gustado haber dicho antes pero yo no creo muchos creen que sí que Estado y Estado moderno son la misma cosa y que decir moderno referido al Estado es casi un preonasmo porque que no hay más Estado que el moderno yo no participo de esa opinión creo que ha habido Estado antes del Estado moderno y que va a seguir habiéndolo después del Estado moderno pero bueno pero efectivamente esta conexión entre el territorio y sobre todo el Estado moderno está siendo rota también pues económicamente por la conduta económica de todas estas corporaciones multinacionales que interfieren efectivamente en las actividades económicas de los Estados las frenan o las facilitan según ellos mismos les guste mientras que muchos Estados se ven absolutamente incapaces de interferir en las prácticas económicas de estas empresas no pueden no pueden interferir ni en sus inversiones ni en sus beneficios ni nada mientras que ellos efectivamente pueden afectar sus capacidades fiscales pueden evadirlas muchas veces en fin rápidamente por correr incluso pueden resolver sus propios conflictos mediante tribunales que generan ellos mismos y que permiten resolver los conflictos económicos que poseen y se saltan por tanto a la torre a toda la jurisdicción general y específica incluso que el Estado tiene sobre esas cuestiones que les afectan y todo esto hace que efectivamente los Estados estén perdiendo esa ligazón que tenían con el territorio los problemas ecológicos que acompañan también al proceso de globalización es otra cuestión hoy en día la construcción de una central nuclear o cualquier tipo de centrales que perjudican el medio ambiente etcétera pero fuera del territorio de un país pero afecta al territorio de otro país es absolutamente inevitable la contaminación de las costas en un lugar determinado va a afectar en muchos kilómetros a la redonda los ríos idénticos puedes infectar un río contaminar un río en el trozo que atraviesa un territorio pero eso tiene un cauce un transcurrir que va a pasar por otros territorios en fin todas estas cuestiones efectivamente afectan también al hecho de la territorialidad que es un aspecto también crucial del Estado y por tanto le ponen al Estado una situación nueva a la que tiene que adaptarse no hay duda que esfuerzos por adaptarse se hacen si van en el buen sentido y luego en el malo ya toca a cada uno que lo reflexione temas de la Unión Europea etcétera etcétera y tal pues van todos queriendo resolver tanto el tema de la guerra que generaba el hecho de la revolución nuclear como el tema de la extraterritorialidad que ha sido provocado por el proceso de globalización y solamente de pasada para termino seguro termino os lo prometo bueno ya no sé si se creen mucho las promesas hoy en día no soy de plantas ni de la empanada casi nunca pero bueno a mí por la cuenta que me tiene así porque ya no me puedo enfrentar a los otros así que mucho más poderoso esto hay otros aspectos que afectan diríamos al núcleo soft o blando o sea del estado que son por ejemplo la unidad la unidad el estado ha sido siempre uno tanto que el uno el uno es casi el símbolo del estado cuando se habla del estado no se sabe que se puede denominarlo como el uno el estado ha sido reducir todo reducir la multiplicidad para la unidad de alguna manera su función principal y capital el uno con mayúscula el estado ese dios terrenal como lo llamaba Hegel o ese monstruo al que se refiere a Hobbes el estado era uno pero esa unidad hoy en día debido a la actividad tan pervasiva del estado que interviene en tantas facetas de la vida de los seres humanos se está de alguna manera resquebajando o rompiendo porque tiene que crear agencias que se encargan de espacios determinados de esas actividades que se ocupan de una cosa o se ocupan de la otra pero eso hace que cada una de ellas al ser muchas pues se va alejando de las otras y que su convergencia o su coordinación sea cada vez más difícil más difícil ya de por sí pero al haber tantas es difícil efectivamente que esa coordinación se dé pero además de eso es que encima la existencia de grupos de presión de lobbies o como queráis llamarlo etcétera que tratan de corromper a cada una de estas agencias para conseguir beneficios para ellas hace que efectivamente introducir el sentido de unidad pues que se esté viviendo abajo y por terminar otro aspecto también importante que es la racionalidad los estados han pretendido tener un comportamiento racional sobre todo desde la edad moderna en adelante una vez que el carisma o la tradición ya no sirven como bases de legitimación en el asunto del estado el estado pretende legitimarse por ser de alguna manera el como diríamos el instrumento de la razón ser el que iba a introducir la racionalidad en el mundo y ha hecho intentos muchos empezó por pretender utilizar la racionalidad del derecho y de la legalidad cuando vio que esto no daba resultado pues montó el parlamento en el que mediante el diálogo y la discusión racional se iban a tomar las decisiones racionales en un punto determinado pero con la aparición de los partidos políticos y la actividad concreta de estos partidos políticos pues los parlamentos han convertido en un lugar en el que total solamente proclaman las decisiones que se han tomado ya previamente fuera del parlamento y que no tienen nada que ver con lo que allí se discuten y todo el mundo sabe la decisión que se va a tomar en el parlamento y después también se han hecho intentos por estados más o menos denominados tecnocráticos o épocas si queréis que han atravesado todos los estados por incluir expertos en la dirección de los asuntos del estado pero todos ellos yo creo que han resultado falidos han resultado falidos por tanto y hoy en día además hay una clara conciencia de que la razón en este sentido tiene pocas posibilidades de que guíe la conducta de los estados entre otras cosas porque nadie sabe muy bien lo que es la razón ni si existe ni si hay algo que pueda llamarse la verdad nadie sabe y como nadie sabe pues de estas cosas ya han sido superadas pero también efectivamente es otra cuestión que hay que que el estado se encuentre en crisis y no sepa efectivamente cómo enfrentarse a todas estas circunstancias que hemos queréis pues por resumir denominado por una parte la revolución nuclear y luego la globalización y luego todos estos factores nuevos que son la crisis de la razón que se ha producido en el mundo actual etcétera las dificultades para tener una postura coordinada que ha sido algo que el estado siempre ha buscado que hay el centralismo del estado su centralización todas las demás el resto de agencias tienen que funcionar absolutamente coordinadas y dirigidas por un centro que es el corazón del estado del gobierno porque todas las demás trabajan unidas y en colaboración con ellas bueno y termino con eso y podemos continuar hablando con eso Gracias por ver el video.